Ok, avanzamos con más música en esta noche por ahí al primo de Long Beach Vamos a dedicarle este tema por supuesto y a toda la gente que se viste en su tienda Pariente, ¡Ánimo! ¡Avanzamos! Yo no soy de Durango, de Durango era Dorotna Sierra, yo soy de Latona Cuando niño no tuve fortuna de Gona, trabajaba yo derecho y mentira no lo crees que soy también fan Ahora yo soy dueño del Triángulo de Oro, en sus tiempos Pancho era el Meromero En mis tiempos yo soy comandante jefe, mis cocines son un peligro de huarete Por ahí tengo un buen aliado, mis compadres bien arriados en ese leve Por el tiempo poco a poco fui creciendo Y a la mafia yo le entregué muy tembieto, hasta que empecé a escribir mi propio cuento Empecé con el color azul del cielo, he pasado tempestades pero he salido adelante con esfuerzo En los cuartos de la vida he aprendido, pa' merecerse tuvo que ser sufrido A Nachito lo recuerdo con cariño, y se diga lo que recuerdo a mi niño Yo marco mi territorio, mis soldados no apoyan en camino Con el golpe de los nubes cayó un rayo, compadrito no te olvido, eras un gallo Por ahí dicen que lo prometido es deuda, acabamos con aquella listanera No me olviden, soy Joaquín, soy el Chapo, el General de la Sierra ¿Qué han quedado, primo? Miren nomás, qué chulaco, padre ¡Sale!